Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, servo tu amigo Jorge Bonilla y en estos espacios de Face Express y el día de ayer se desarrolló la tan esperada para algunos, tan ocultada para otros marcha a nivel de rechazo en contra del señor Novo y son pretensiones de la subida del IVA y aunque los medios han tratado de mirar por otro lado, entonces se desarrolló en Cotopaxi, no se desarrolló en Quito hay que ser realistas y nunca te vamos a mentir, pero si deja la puerta abierta porque en las próximas horas se discutirá por parte de la CONAI y de demás movimientos indígenas la posibilidad de extender este tipo de progresista popular a nivel nacional no quieren verse afectados, no quieren dejar que estas situaciones les toque al pueblo el bolsillo y vemos que se presentarán muchas más fuertes no me crees, hemos preparado un video pesado que tú puedes revisar y poder detallar qué fue lo que pasó con esta marcha que se desarrolló en Cotopaxi déjame a nuestro like, compártelo a este video, suscríbete a YouTube y pasemos a ver la noticia Unos hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres La voz se hace el otro Las mujeres de los sectores populares, la mujeres de las amas hace que las mujeres que son cabezas de paz nos apanemos el incremento del IVA Porque ahora les pregunta que no hay si no hay recursos para pagar la salida del IVA pero no hay recursos para pagar la salida del IVA Si hay recursos para perdonar los impuestos a los grandes evasores, pero no hay presupuesto para pagar a los ciudadanos públicos, no hay presupuesto para la educación, no hay presupuesto para la salud y no existe presupuesto para la sociedad, que es una responsabilidad de los ciudadanos. Un individuo de la lever, un distributed SB a todos, y nos va patentando que van a utilizar a todos los hombres de los propiedades. Las mujeres que sobreviven con menos de tres dólares salariales ya no van a tener recursos para comprar el pan y la leche con las personas. Ya no van a obtener recursos para losешetadas para los estudiantes- por eso kindness. Por eso en CERV con los similares, te decimos que no se deben preguntar si hacen recursos, Y entonces deja recargar sobre los hombres del muerto la seguridad y la responsabilidad del Estado. Y si queremos seguridad en nuestro país, pues ya se cobran los cambios de evasorio y principalmente a las familias de la movilidad. Pero nos proponemos al incremento de los que del IVA porque sí existen otras medidas para prevenir la seguridad del Estado. Muy sólida la palabra de la compañera. Y si te preguntas que por qué tuve que poner un poco de música, la fuente donde se encontró este video tenía ya música de fondo que nos puede perjudicar directamente incluso a todo el video o hasta el canal. Por eso muchas veces hacemos esto, pero aquí la verdad importante es informar. Y creen, nos ha tocado tan poco el tema que no nos fue tan fácil conseguir la información y verificarla. Porque los temas y los medios que han tratado de esconder esta noticia para hacer creer que aún todo el mundo apoya a Novoa y no es así. Ya la gente poco a poco comienza a despertar. Recordemos que en el Centro Sierra le hubiera victoria, pero puede que incluso el Centro Sierra sea quien termine sacando al presidente del cartón de Carondelé. Si sigue con estas medidas neoliberales y piensa que puede poner enloquecer al pueblo y el pueblo le va a aguantar. Esperemos ver hasta donde llega el canto del agua, pero ya, a las razones comienza a agrutinarse. Dejanos tu like, compartan este video, suscríbanse en YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.